Nos encontramos en este momento en el sector de Villa San Carlos, en la parte alta de la Romana, donde recientemente ocurrió un hecho delincuencial que amerita la atención de todo el pueblo de la Romana. El pasado viernes, el 22 de junio, poco después de la una de la tarde, fue atracado en su propia casa el camarógrafo Geraldo Sánchez. Con él nos encontramos en este momento. Geraldo, estremeció a la Romana la información de que usted fue atracado en su propia casa. ¿Cómo ocurrió todo? ¿A qué hora exactamente ocurrió este hecho? Bueno, eso fue alrededor de la 1.30 de la tarde. Llegó un, pasó por ahí un señor que no es muy joven, dio dos o tres vueltas. En una motocicleta. En una motocicleta. En una aquí frente a mi casa, si no hay al lado. Y viene y me dice, que si tú no me conoces, ¿cuánto muchacho? ¿Cuánto amor? Y hasta me saludó, porque yo tenía la rejilla aquí cerrada, porque estaba así. Y metió la mano y me saludó y me dice, ¿y doña Juana? Dice, no, doña Juana está trabajando. Y me dice, y hace mucho que yo no la veo a ella. Y se metió la mano en los bolsillos y sacó un rollo de papelita. Es decir, que se refirió a tu esposa Juana por su nombre. Por su nombre. ¿Cómo que la conocí? Sí, que la conocí. Hace mucho tiempo que yo la conozco a ella, me está yendo muy bien. Yo vendí una finca en 80 mil pesos y quiero dejarle algo. Y sacó un paquete de papelita de 2 mil pesos. Entonces me dice que si yo tengo mil pesos para que se lo dé, para que déjale mil a ella. Ese truquito ya yo me lo sabía. Ese dinero es fácil, le doy mil pesos y se va. Sacó varias papeletas de 2 mil pesos. Un paquete. 2 mil pesos. Sí. Ah, todo azul. Y él sacó una que era la que le iba a dar Juana. Dándole yo mil pesos. Dice, no, yo no tengo dinero. Pero nunca tenga que ser a 900 pesos. No es que no tengo. Concho, pero ni siquiera 500 para yo dejarle a ella. No, yo no tengo dinero. Entonces la insistencia de él, él está aquí afuera y estoy dentro. Y yo le dije, mira, lo único que yo tengo son estos 200 pesos. Me lo quitó de la mano. Entonces me lo quito de la mano los 200 pesos. Y me dice, mire, yo voy a cambiarlo para dejarle algo a Juana. Yo conozco a Juana desde que estábamos estudiando juntos y a mí me va muy bien el tipo. Tenía una gorra de esa que en el pico derecho. Tenía una bermuda y una cadena grande de metal, o sea, blanca. Es decir, que tenía la apariencia de una persona pudiente. Sí, un maón y uno tenis. Un maón se está refiriendo a un jean. A un jean. Y el tipo parecía que estaba en muy buena condición y sacó un rollo de papeleta, pero aún así yo le doy los 200 pesos. Entonces, cuando el niño estaba ahí en la sala con nosotros y él estaba afuera y estaba adentro, el candado no estaba cerrado. Entonces me dijo, mira, a ver si tú encuentras algo más por ahí para yo dejarle ese dinero a Juana. Entonces yo lo que hice fue, pensé, porque no lo hice, pensé en coger un machete que yo tengo ahí y me fui al cuarto a tratar de traer el machete. Pero después pensé, estando allá, pensé eso fue rápido. Pensé, es que ese niño está ahí y yo no puedo ni permitir que me de ahí niña. Hace yo una diablura con este niño, porque si está al malo. Entonces, ahí fue que él, en lo que yo estaba viendo, abrió la puerta, entró a la casa, cogió el celular y cuando yo vine, yo estaba aquí afuera otra vez. ¿Entiendes? Entonces me dice, déjame ir a cambiar el dinero para dejárselo a doña Juana. Yo vengo ahora. Se montó y se fue. Entonces ahí que el niño me dice, mira. ¿No vio nunca donde él tomó el celular? No, el niño fue, mira, él cogió tu celular porque estaba arriba y me dice, mira papi, él cogió tu celular. Chicos, pero ¿por qué no me lo hiciste cuando él estaba aquí? Pues si me lo hiciste aquí adentro, tenemos un problema. Entonces el tipo, como cuando, hizo como el intento de sacar una pistola o algo, porque se llevó la mano aquí atrás. Y yo dije, no, no, está bien, ve el cambio. Entonces dijo que yo salí para allí, para andar los mochiles. Le dije, mire, ese tipo que va en ese motor ahora mismo, acaba de asaltando. Pero así fue que pasó. Alguien, yo tengo la convención de que esa información que él viene, que yo conozco a Juana, que yo viajo con sus hijos junto a ella. Pero los hijos de Juana tienen 30 años, más chiquitos. Y ese tipo, no, ¿cómo vas a estudiar con ellos 30 años atrás? Entonces, la impresión que me da fue que ellos buscaron esa información. Él buscó esa información porque ya tenemos entendido de los tipos que andan con el paquete de pesos dominicanos en papeleta de 2.000. Si yo le doy los 1.000 pesos, él se va. Yo le estoy dando una original, pero no es una falsa, pero no se vio porque yo lo que tenía. La televisión decía, mire, yo lo que tengo son 200 pesos, yo no tengo dinero. Y ya nosotros conocíamos más o menos, tú sabes que yo no estoy directamente ligado ahora mismo en la televisión, pero tú sabes que yo conozco todo ese tipo de trucos. Ok. Entonces, esta entrevista solamente la llevamos al pueblo de la Romana y al mundo a través del Internet porque entendemos de que cada día se diversifica la modalidad del crimen, cómo los delincuentes tienen diversas formas de atracar, de robar, inclusive en la propia casa de las personas que ni siquiera ya es en la vía pública, en un establecimiento comercial, sino en su propia casa. Hacemos este trabajo para que las personas, los ciudadanos tengan muchas cuentas respecto a qué personas reciben su casa. Yo estaba sentado ahí mirando la televisión. Entonces, no me acuerdo si estaba mirando la televisión. Yo me paré porque él vino a saludarme. Toda la historia como que él conocía a Juan. Ok. Entonces, ¿qué llamado usted hace a la población? Bueno, yo el llamado que le hago, que tengan mucho cuidado, no entren en eso, porque conozco un caso de uno que le dijo a un señor, oye, ¿cómo está usted? ¿Qué sé yo qué? Si ya no está bien, dame mil pesos ahí, toma, llévalo esos dos mil pesos. El tipo se lo dio y cuando fue a la tienda cayó preso porque eran falsos el dinero. Eso ya, eso yo lo sabía. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, que yo conozco a tu papá, que yo conozco a tu mamá, que ellos, dame tanto para, o sea, son mil pesos, dame mil para yo dejarle mil pesos ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso, no tener su puerta abierta, no confiar en nadie. Él vino aquí dos o tres vueltas aquí en el barrio. El único que estaba sentado ahí con esa puerta abierta porque tenía arjilla. No solamente su vida corrió peligro, sino también que estuvo en riesgo la vida del niño. Sí. ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene cuatro años y medio. Y si yo salgo con ese machete, yo lo hice porque él estaba afuera, que si yo lo encuentro ahí adentro, sería peor. Entonces yo dije, con un niño, mi nietecito, ¿cómo yo voy a hacer una cosa así, lo enfermo? Y yo no quise hacerlo, tú ves, y dejé eso. Pero tienen que tener mucho cuidado, no confiar en nadie. Además, mira, hay un dicho que dice que usted no puede ahora mismo confiar ni en su madre. No se dejen llevar de que mil pesos que yo estoy bien. Él me dijo que había vendido una finca de ochenta mil pesos. Y tenía la apariencia de una persona de dinero. De dinero. Mira, yo vendí una finca en ochenta mil pesos. Mira aquí, me está yendo muy bien y quiero darle algo a doña Juana porque hace mucho que la conozco. Bueno, las gracias a Geraldo Sánchez, Geraldo Sánchez, camarógrafo de este pueblo de la Romana, muy conocido. Ustedes pueden notar cómo es el sector de San Carlos. Ya al mediodía, una, una treinta de la tarde, es un barrio muy tranquilo. Por ende, hay que tener mucho cuidado cuando se ve circulando, desplazándose algún tipo de motocicleta en el sector. La confianza, tener mucho cuidado a quien se le tiene la confianza y evitar este tipo de hecho delictivo a plena luz del día y en su propia casa. En cámara estuvo nuestro buen amigo Aníbal Chilier, reportó Franklin Goldero. A correr el mundo.